Música Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, según San Mateo, capítulo 6 Evangelio de Mateo, capítulo 6 Y vamos a leer Mateo 6 desde el 24 hasta el 34 Y dice así la palabra del Señor Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida Que habéis de comer o que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros Y vuestro Padre Celestial las alimenta No valéis vosotros mucho más que ella Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo Y por el vestido, por qué os afanáis Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan Pero os digo, que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echará en el horno Dios las viste así ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Así que no os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su propio afán Y basta a cada día su propio mal Está aquí la palabra del Señor Vamos a orar un momento Pedir al Señor que a cada uno le dé la porción que necesita Y nos haga recapacitar sobre nuestra condición Los tiempos, nuestras necesidades Vamos a pedirle a Dios que a cada uno supla Y le ayude a mejorar, a rectificar, a seguir andando A mejorar En todos los sentidos necesitamos la ayuda de Dios Cerrando los ojos ahí donde están Vamos a hablar con el Padre Padre, muchas gracias porque eres bueno Y porque para siempre es tu misericordia Gracias porque nos animas a través de tu palabra A mirar Señor Y buscar el oportuno socorro en lo alto Te damos gracias por la persona de Jesucristo Porque Él hizo posible Que nosotros fuésemos restablecidos Al primer pensamiento Al primer deseo Que tú tuviste Antes de crearnos Y era tener comunión El pecado de Dios nos separó de ti Causó división Pero ahora hemos sido conquistados Rescatados Y restaurados Por nuestro Señor Jesucristo Ayúdanos para que en la tarde de hoy Tu palabra Señor Sea un refrigerio para nuestra alma Una ayuda para mejorar Una ayuda en caso de desesperación Una ayuda Señor Para seguir andando Hasta que tú dispongas O vengas a llevar a tu iglesia En el nombre de Jesús Amén Ven La palabra parece rara La palabra dice ¿Qué sentido tiene esa palabra? ¿Qué significa? Merinnao Una palabra griega Que significa afanarse Y recuerden que yo siempre enseño Cuando algo se repite En un texto Es de poca importancia Es lo que suelo decirles Es de mucha, mucha, mucha importancia Y se repite cuatro veces Este mismo verbo Afanarse Si nosotros realmente queremos ser vencedores Queremos lucir Queremos ver buenos tiempos Queremos destacar En el servicio para Dios Tenemos que aprender El significado de esta palabra Así que el tema para hoy es Evitar la distracción El afán La ansiedad Y la preocupación No es fácil Para nosotros no es fácil Nosotros no tenemos una varita mágica Para solucionar las cosas Solo tenemos el medio de la oración Al Padre Rogándole Para que Él en su voluntad Nos dé la provisión De lo que necesitamos Lo que tenemos que vestir Qué podemos comer Qué podemos tener Y qué no podemos tener Necesitamos la orientación de Dios Y los textos Los versículos Que en la tarde de hoy He leído Hacen énfasis Y son muy importantes de notar Porque ahí es donde realmente Tú te vas a asegurar Un futuro Halagüeño para ti Si esto No está claro en tu mente Y no está claro en tu vida Tú vas a vivir siempre Con despropósitos Amargados Tristes Desequilibrados Afanados Por intentar Superar Hacer O tener Para poder ser feliz La felicidad La encontramos en la obediencia Cuando de nuestra parte Hay obediencia Cuando de nuestra parte Y esto es una de las conversaciones Que yo siempre mantengo Con carne Sabemos oír No somos sordos Pero cuantos Saben escuchar Es diferente Cuando hablamos de escuchar Hablamos de poner atención Centrarnos Poner los cinco sentidos O seis El que tenga seis Yo pienso que la mujer Tiene seis sentidos Esa intuición Esto no me gusta Esa intuición Que ellas tienen Que la inmensa mayoría De las veces No se equivocan Por lo menos Marta y Carmen Las tienen No me gusta No sé No me entra No me entra por los ojos Esa que nosotros Los hombres Muchas veces No tenemos Nosotros somos más prácticos Vamos al corre-corre Y no nos damos cuenta De ciertos aspectos Y ella sin embargo Dice No me gusta Y ya te pone Esa inquietud Ya te deja inquieto Ya está poniéndome Todo negativo Es lo primero que pensamos O decimos Y no escuchamos Oímos Yo oigo los ruidos Oigo el chasquido Oigo la voz Oigo si me hablas Oigo cualquier cosa Pero realmente Estoy centrado Escuchando Poniendo atención A lo que me están diciendo Porque si ponemos atención Entonces Ahí encontramos El secreto Para asegurar Nuestro futuro Aunque nuestro futuro Ya está asegurado En la persona de Jesús Allí en la cruz del Calvario Con su muerte Y su resurrección Está asegurado ya Nuestro futuro En la eternidad Con él Pero nos es necesario Que el tránsito De esta vida A la siguiente No estemos A la desesperada Hoy vivimos En una sociedad Demasiado acelerada Con demasiada Información Y ya no sabemos Si toda la información Que recibimos Es buena O no La cogemos Pero la cogemos Con alfileres La cogemos Por encima No somos capaces De asimilar Todo su contenido Y tomamos decisiones Así A la ligera Rápida Y esas decisiones Son ruina Para nuestras vidas Ruina Para el medio En el que te mueves Ruina Para la familia Y Dios está diciendo Aquí Dice No No tomes decisiones A la ligera Piensa Recapacita Porque Dios No nos ha dado La cabeza Para llevar el pelo Y el sombrero Dentro de nosotros Dentro de nosotros Hay un cerebro Que manda Ordenes Al resto del cuerpo Pero hay un alma Y un espíritu Dos entidades espirituales Que están Para dirigir Esta vida Este cuerpo Tenemos que prestar Atención A este asunto Se habla de que Y esto es motivo Para afanarse Y desesperarse La sociedad Todavía no se lo cree Pero estamos Entrando La España nuestra En una recepción Y es importante Ahora como es verano Lo único que nos queda Es disfrutar Correr Playa Sol Esto Lo otro Y no nos importa Ya vendrá mañana Con su afán Pero Dios nos da la cabeza Para pensar Y escuchar Lo que Los entendidos Están diciendo En cuanto a la economía Ahora Para escuchar Pero no para desesperarnos Escuchar Para ser sabios ¿Vale? Dice bueno Si no me tengo que preocupar De que voy a comer Ni de que voy a vestir Pues vivo Gasto Actuo Hago Deshago Y no pasa nada No Dios nos da la cabeza Para ser inteligentes Para ser sabios Para ello El Espíritu Santo Vive en nosotros Mora en nosotros ¿Para qué? Para que no nos afanemos Que presentemos Toda nuestra vida Nuestra situación Nuestras necesidades Nuestro Cada día Lo presentemos A Dios Y aprendamos A descansar En él Porque de esa forma Encontraremos Y entenderemos El secreto Y es un secreto Que hasta que tú No lo pongas En práctica No vas a descubrir Lo que hay Detrás de él Así que Vemos que Ni la distracción Ni el afán Ni la ansiedad Ni la preocupación Nos va a ayudar Entonces ¿No debo sentir Preocupación Por las cosas? Sí Es de sabio Preocuparse por las cosas Cuando las cosas No están bien Cuando lo que nos rodea Está corrompido O echado a perder Y nos puede perjudicar Sí debemos Preocuparnos En ese sentido Pero no la preocupación Esa que nos sangra Que nos hiere Que nos quita el gozo Que nos agobia Que nos quita el sueño Que nos hace pasar Una mala noche Una semana Y otra Y otra Y se van acumulando Los días Al punto tal Que nos lleva A una depresión A perder el gusto Por la vida A perder el gusto Por las cosas A perder el gusto Y el gozo De la salvación Nos puede conducir A todas estas cosas Cuando nosotros Nos afanamos Corremos 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 Queremos conseguir las cosas Cuando pase el verano Cuando ya todo El afán de disfrute De playas De esto De lo otro Cuando ya no esté La ola de calor Donde nos podamos Sentar y reposar Se va a sentir Mucho la economía En España Yo no voy a hablar De otros países Voy a hablar del mío Que es el mejor Que conozco Se va a notar Bastante La economía A nivel Hogar Vamos a notar Bastante Como los precios De las cosas Siguen aumentando Y como el valor De nuestro dinero Está disminuyendo Alguien me hablaba Dice Si no andamos Con cuidado Nos meten En un corralito Como le ha pasado A Venezuela Le ha pasado A Argentina Y hay personas Que lo han vivido Pero no vamos A pensar A tal punto De esa negatividad Si tenerlo presente Así que Nuestro afán Nuestro vivir Cada día Debe ser vivir Buscando El deseo De Dios Vivir Haciendo La voluntad De Dios Porque si no entramos En ese campo De hacer su voluntad Entonces Nos podemos Hartar A pedirle a Dios Señor dame Señor dame Señor mira Señor mira Señor mira Que tengo Que me falta Que me falta Pero estamos Haciendo Un uso Indebido De la petición A Dios Cuando yo mismo No estoy dispuesto A darle a Dios Ni mi tiempo Ni mis dones Ni mi ser Ni mi economía Ni mi familia Yo no estoy dispuesto Yo quiero manejarlo todo Y ahora Dicho esto Entremos En el texto Y fíjense Vamos a empezar En el versículo 25 Y encuentran A mitad de la primera frase Una negativa No Y es enfático No Os Afanéis Que nada Te distraiga No tengas Ansiedad Por las cosas Que tu preocupación Sea por servirle Y por amarle Y por hacerlo bueno Pero no Por el resto De las cosas Y no quiere decir Que nos descuidemos De nuestras obligaciones Cuidado No estoy diciendo eso Ni quiero que entres en eso Tienes obligaciones Tienes que cumplirlas Y tienes que hacerlo bien Tus horas de trabajo Y después de eso Prende Y descansa en el Señor Para que Él Haga lo que tiene que hacer Fíjense Ese no Enfático Dice No Afanéis Por la comida Ni por la bebida Y luego ya empieza A mencionar A los animalillos ¿Verdad? Ellos no tienen Alma Tienen espíritu Por tanto Ellos no tienen que dar cuenta Sin embargo Ellos están Visten la creación De Dios Nos alegran Y hace su función No tienen la preocupación Que nosotros Como seres humanos Tenemos Cuando ellos mueren Ya Ahí se acabó El otro día Escuchando un programa De televisión Ponían el ejemplo Y decían Si En un incendio Viesen que se está quemando Un hombre Y un perrito ¿Usted por cuál iría? Y el 90% De los que contestaron Dijeron Por el perrito Porque lo amo Porque se dejan querer Porque me hacen compañía Y yo estaba sentado Viendo esa encuesta Y yo le dije Yo no me creo Lo que estoy oyendo Es que el perrito No me deja tirado El perrito Me acompaña El perrito Está conmigo Pero vamos a ver El animal Es algo secundario En nuestra vida El animal Tiene Espíritu Está vivo Pero no tiene un alma Una vez que muera Ya está Su existencia Ya deja de ser Pero el ser humano Tiene un alma Y tiene una eternidad ¿Cómo es posible Que nosotros Lleguemos a pensar De esa forma De que es más importante Mi perro Que un ser humano? Es cierto Que muchas veces Nosotros nos portamos Peor que los animales Parece que los animales Algunas veces Tienen raciocinio Tienen decisión propia Tienen ese Querer Hacerte Sentir alegre Nuestro comportamiento Muchas veces Es más bruto Y no hacemos eso Actuamos peor Que ellos Como si fuésemos fiera Dios nos ha dado Una capacidad Para recapacitar A todo esto Dios nos está diciendo No te afanes Tienes techo Tienes un vestido Tienes la comida Para hoy ¿Por qué te afanas Para mañana? Y no quiere decir Que te descuides Cuidado No estoy diciendo eso De que te abandone Debes ser precavido Debes ser persona Que ahorre Por lo que puede venir Ah, pero eso entonces Es desconfiar de Dios No, eso no es Desconfiar de Dios Eso es ser prudente Para poder seguir Pagar Costear Y hacer las cosas Que uno tiene que hacer Y las obligaciones Que ha contraído Pero el depositar La vida nuestra Y todo lo que nosotros Somos y tenemos En las manos de Dios Nos hace descansar El salmista Que decía En paz me acosté Y dormí Escúchenme Cuando dice dormir Entró en un sueño Profundo Letargado Que nada le interrumpió Nada le quitó Ni lo desveló Me acosté Y dormí Porque el Señor Me sustentaba Lo que nos está pidiendo El Señor a nosotros Es que descansemos En Él Pero no para lo que Nos interesa Cuando yo puedo Solventar las cosas Dios no me hace falta Cuando no puedo Solventarlas O estoy con la soga Al cuello Señor Mírame ¿Saben? Esos vienen a ser Oraciones que no Traspasan el cielo No traspasan el techo Porque si para Lo que debemos No consultamos Ni esperamos Ni confiamos en Dios Entonces Dios lo que hace Es oído sordo Te voy a dejar Que pases el aprieto Que pases el apuro Para que aprendas En esa situación A que yo estoy Para las duras Y para las maduras Yo estoy para las buenas Y para las malas Yo estoy siempre ahí Yo soy el amigo Que no falla El fuerte El fiel El verdadero Ahí estoy Y te estoy diciendo Confía en mí No te afanes No te desesperes Deja que llegue mañana Y cuando mañana En la mañana Tú abras los ojos Desgracias a Dios Por comenzar Un nuevo día No te desesperes Porque no sabes Si vas a llegar a mañana Por tanto Vive cada día Como si fuera el último Sin el afán Vive Y gana el sustento Para ese día Y si te da para guardar Para el siguiente bien Y si no puedes gastarlo Porque el Señor Te ha llamado El que viene detrás Se lo gasta No se preocupe No te afanes No te desesperes Cuando llegue el verano Cuando pase el verano Llegado septiembre Octubre La sociedad española Va a notarlo mucho Ya estamos notándolo En la cesta de la compra En cualquier paso Que damos Ya nos cuesta El doble Hasta el triple Echamos gasolina Exactamente lo mismo No esperen Que eso se regularice A la baja Por muchas multas Que les pongan El gobierno A esta compañía No esperen Sean prudentes Y miren La situación Y el grado De desespero En el que nuestra sociedad Va a caer Cuando hubo una caída En la bolsa De Wall Street Habían Casi Doscientos Billionarios Billionarios No millonarios Billionarios En Estados Unidos Y muchos de ellos Cuando la bolsa Cayó Casi setenta De ellos Se suicidaron Porque se arruinaron Por completo Su vida Estaba fundamentada En su economía Y si ustedes Hoy miran A estos millonarios Y billonarios Que hoy Tenemos Ellos no tienen El dinero En los bancos Ni los tienen En sus bolsillos Los tienen En propiedades Muchas veces Les digo a mis hijos No contraten Pólizas de vida De estas que Los bancos Les obligan Por si ustedes Se mueren Un seguro de vida O un plan De pensiones ¿Por qué? Les digo Mira un banquero Uno que tenga Una posición alta A ver si tiene Un plan de pensiones Contratado Raro El que tenga Un plan De pensiones ¿Por qué? Porque eso es un dinero Que trapichea Al banco Y cuando tú Te vayas a jubilar Y pidas tu dinero El banco Te lo va a dar Pero te va a poner Muchos obstáculos Pero cuando te lo dé Hacienda Se queda con el Treinta O casi el Cuarenta por ciento De esa pertenencia Que tú has estado Ahorrando Para tu pensión Por eso Los ricos Nunca depositan Todo su dinero En los bancos Lo tienen en posesiones En casas En chalé En coches En piscinas Donde sea Oiga Si ellos son astutos Seamos nosotros Astutos En prevención También Si nuestra sociedad Se mueve En ese círculo Del engaño No entremos Nosotros En el círculo Del engaño Entremos a vivir Una vida Con dependencia De Dios Los días que estemos Que no tengamos Ese afán Por almacenar No tengamos Ese afán Por tener Tengamos el afán Por servir Y cuando Uno mire Hacia atrás En el paso De los años Dice Me ha merecido Mucho la pena Vivir Dios me ha bendecido En esto En esto Y en esto No confundan Las bendiciones Cuando uno no vive bien Cuando uno no hace bien Las cosas Y parece que las cosas Después Después le vienen A uno rodada En la economía En esto En lo otro Uno dice Dios me bendijo Eso no es bendición De parte de Dios Dios no bendice Al que hace mal Las cosas Está el otro El opositor a Dios ¿Quién es? Satanás Él te bendice Él te da Y te mantiene Con un velo Antes estábamos cantando Se está cayendo el velo Él te da Para taparte los ojos Y tú dices Mira estoy recibiendo La bendición de Dios Si usted no vive Si usted no depende De Dios Aunque le estén viniendo Y parece que le va bien Eso no es bendición De Dios Dios no va a premiar Al que no vive Para él Cuidado Tengamos esto presente Para que no se nos haga Un caos Después Satanás es muy astuto Tiene poder Tiene autoridad Tiene pertenencias Cuidado Cuidado Hay victoria Tener mucho Siempre intentando Siempre intentando Movernos en la sociedad A ver si tengo más Quiero estar más cómodo Quiero tener algo más Quiero Vivimos solo para eso Mientras nos estamos perdiendo Las bendiciones que Dios nos da Versículo 26 Aquí hay un verbo Que es enfático Empezando Mirar Y mirar Es poner todos los sentidos Es lo mismo que escuchar ¿Vale? Cuando escuchamos Nos paramos con todos los sentidos Para acaparar bien la información Que nos están dando Y hacer bien las cosas Mirar Mirar es profundo Es indagar No quedarnos en la superficie Es hacer una eisegesis Profundizar Para conocer más Y saber con qué bueyes estoy harando Y saber cómo voy a hacer mejor las cosas Cuanto más información tenemos De parte de Dios Mejor podremos hacer las cosas En el medio en el que nos movemos Cuanto menos información tenemos Más vamos a tropezar Más va a ser nuestra tendencia A hacer lo mismo Que hacen los que no conocen a Dios Hacer lo contrario Así que por eso yo les insistí Cuando usted vive para Dios La bendición de Dios se nota Ahora cuando no vive para Dios Dice Pero yo me siento bendecido Porque me está viniendo esto Cuidado El enemigo también te da Para taparte los ojos Así que mira a ver si el velo Se está corriendo delante de ti O el velo está puesto aquí Que no te permite tener una visión más allá Mirar es un verbo enfático Mirar las aves del cielo Que no siembran ni cosechan Y sin embargo Dios Les da la capacidad de sostenerse De comer De hacer nido De hacer construcción Hasta que se mueren Vale Nos puede comparar con animalillos Que hoy están Mañana no están Y que ya no tienen existencia eterna Como la tenemos nosotros Pero nos está dando un ejemplo De cómo debemos superar la situación Versículo 28 La segunda vez que nos dice aquí ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te distraes? ¿Por qué estás ansioso? Es sumamente importante Que aprendamos a mirar Y a confiar en Dios Y a no correr Como el caballo que está desbocado Aquel caballo que no es capaz Uno de frenarlo Aún tirándole de las quijadas Cuando tira Le tiene que hacer mucho daño El animal cuando está desbocado Corre, corre, corre Y ya no mira al horizonte Y si hay un barranco Cae El animal ya no controla No seamos como el burro sin cabestro No corramos esa carrera desbocada Porque es una ruina para nosotros Así que miremos No nos afanemos En la segunda vez Aquí en el versículo 27 En el 29 Encontramos aquí Una confusión adversativa Pero Y este pero es Si te estoy diciendo Que no te afanes Ahora te estoy añadiendo Una cosa más Pero os digo Que ni a un Salomón Salomón tenía Todo lo que tenía Las mayores riquezas Fue el hombre más sabio Que ha pisado la tierra Pero aún con todo lo que tenía Él no fue feliz Él fue un hombre Que no obedeció Como tenía que obedecer Y perdió Grande de las bendiciones De Dios Pero Os digo Que ni a un Salomón Con toda su gloria Se vistió Como uno de estos Está poniendo Dice Con toda la belleza Que él podía crear No tenía Tanta belleza Como tenían Estas aves A las cuales Yo he dotado De color He dotado De vida He dotado De alegría He dotado Para adornar Mi creación Fíjense Que Salomón Tenía para dar Y regalar Pero no supo Vivirlo tampoco Hizo poligamia Tuvo no sé cuántas Mujeres Y no sé cuántos hijos Este creo Que no conoció Nunca la televisión Bueno en aquellos tiempos La televisión No existía Así que imagínense Tuvo tiempo De tener hijos Y de entretenerse Todo lo que le dio La gana Y aún hacer Lo contrario A la voluntad De Dios Él Bajó la mirada Versículo 31 Vuelve otra vez A ver aquí Una negativa Comienza No Os afanejes La tercera vez Que el Señor Jesús Está diciéndole Esto a quienes A los que Estaban siguiendo A los que Estaban con ellos A los apóstoles Y tú eres Considerado Un hijo de Dios Tú has nacido De nuevo Tú has entregado Tu vida a Cristo Por tanto Has nacido de nuevo Y Dios te está Diciendo a ti No te afanes No te desesperes No corras Cuando vayas A tomar una decisión Cuenta conmigo Y espera Dios Tiene su tiempo Para dar respuesta No es cuando A mí me parece Y como a mí Me parece Señores Que si no tengo O tengo la respuesta Ahora No voy a cumplir Señores Que Intentamos Meter al Señor En el torniquete Y le vamos dando Un cuarto de vuelta Cada cinco minutos A ver si el Señor Suelta desde el cielo Y dice Toma No El Señor sabe Cuando nos corresponde Las cosas Y sabe en qué momento Debe darnos las cosas ¿Por qué? Eso nos ayuda A atender O a tener Una dependencia De Él No es cuando yo quiero Si no es cuando Dios quiere Y en el momento En que yo espero Sin afanarme Señor Yo sé que tú Conoces mi necesidad Quizás la necesidad Que tengo Me la he buscado La he provocado yo Porque he hecho cosas Que no conté contigo Pero Señor Me equivoqué Sigo esperando Tu ayuda Para redimir Esto que Me está haciendo daño Para quitarlo Para terminar De pagar Para terminar De hacer Para evitar De que siga Quitándome Y robándome El sueño La tranquilidad El sosiego La paz Señor Cuento contigo Cuando uno actúa De esa forma Entonces es cuando Empieza la bendición De Dios Entonces cuando El pelo ese Del que estábamos hablando Cae Se descorre Ves con claridad Y cuando Dios Da la provisión Dios no es un mendigo Ni es un miserable Dios da Y da en abundancia Más de lo que nosotros Esperamos Y más de lo que Nos corresponde Al punto Está en que Colma Colma nuestra vida De bendiciones Las cosas Empiezan a brillar Con su luz propia No os afanéis Versículo 33 Otra vez Aquí Hay Un más Que no es un adverbio De cantidad No es Un suma Es una conjunción Le está diciendo Más Buscar Es un verbo Imperativo Buscar Buscar Poner el empeño En encontrar En Dios La solución Para la cosa Y no la pongas En la sociedad En la medida En que nosotros Aprendemos El significado Profundo De Buscar en Dios De esperar En Dios Lo que va a suceder En la sociedad En el tiempo Subsiguiente Después de este verano Nos va a causar Tristeza Porque vamos a ver Muchas personas Amargadas Con una crisis Impresionante Cuando hablamos De las hipotecas El que tiene Una hipoteca Fija Dice Bueno A mi no me afecta Cuidado El dólar Se está pagando Y ya A uno con uno Cuando que El euro Estaba por encima Del dólar El euro Ha caído Ahora Y está En paridad Con el dólar Y como siga cayendo Nosotros cuando Comprábamos Hacia el exterior Pagábamos con euros Y había zonas Del mundo Que nos pedían En dólar Nos era rentable Comprar Ahora si sigue Cayendo el euro Cuando vamos A comprar al exterior Te están pidiendo dólar Y si no tienes dólar Vamos a notar Como la economía Se resquebra Jamás todavía Y si Las empresas Compran fuera Y compran A un nivel Alto Caro ¿A quién les toca Pagar ese caro? A nosotros Como pueblo Y nos vamos A desesperar Vamos a ver Que el sueldo No nos llega Que el casero Nos apura Para cobrarnos El alquiler Que el recibo De la luz Viene más caro Porque tenemos Una ola de calor Y tenemos que tener Los ventiladores Y no nos aficiamos Que tenemos Que cocinar Y nuestras cocinas Son eléctricas El térmoco Del agüita caliente También es eléctrico Vamos a notar Todas esas cosas Hasta aquí Ahora lo que más barato Estamos pagando Es el precio del agua Pero el agua Es oro líquido Cuando llegan Muchos hermanos A mi casa De los que venían Misioneros Y otros Que venían De otros países Ellos en su país Tienen la costumbre Que cuando se van A bañar Abren los chorros Y dejan caer agua Y mientras Están dando jabón Pero está cayendo Mucha agua Yo les decía Les digo Mira El oro En Canarias El agua es oro Para producir Un litro De agua potable Hace falta Quemar Mucho combustible Estamos contaminando El doble Que otras zonas De España Para conseguir Un litro De agua Que pueda servirnos Para bañarnos No para consumir Esas otras Para beber Encima tenemos que pagar También Por una depuración Más profunda Del agua Todo esto Cuando empezamos a ver Que todo se acrecenta Y que nuestros sueldos No se justifican Nos desesperamos No me llega No me llega Y no tengo para esto Y no tengo para lo otro Ahí Ese es el momento Crucial Donde Dios te va a decir Ahí te quiero ver A ver que vas a hacer ahora Vas a correr al banco Vas a correr a pedir favores O vas a hincar la rodilla Al suelo Y vas a buscarme a mí Vas a pedir El socorro de lo alto La ayuda mía El consejo mío La orientación mía Siempre que buscamos La orientación de Dios Vamos a salir victoriosos No importa la deuda El problema que sea Siempre tenemos que recoger La consecuencia De lo que hemos hecho Pero Dios nos da una solución Nos da sosiego Nos da tranquilidad Nos da una forma De solventar la situación Para que salgas victorioso Y Dios sea glorificado Y Dios sea glorificado Más buscad ¿Qué cosa? Primeramente Las cosas de mi casa Y después el reino de Dios Dice eso Léanos Su Biblia dice eso O la mía está puesta al revés Buscad primeramente El reino de Dios El hacer su voluntad Y qué más sigue diciendo Y su justicia ¿Qué es su justicia? Es hacer las cosas correctas Es hacer lo que es honesto Lo que es puro Como dicen filipenses Lo que es honesto Lo que es puro Lo que es correcto En esto pensar Y esto es lo que debemos hacer Aunque nos cueste Aunque perdamos Las amistades Con otras personas Aunque la sociedad No nos mire Como debe mirarnos Si hacemos lo correcto Hacemos lo justo Delante de Dios Y para Dios Dice el versículo Y todas estas cosas Lo serán añadidas Todo lo que nosotros necesitamos Dios va a proporcionar Siempre y cuando Escúchenme Vivamos acorde a lo que nos dice Tú me podrás decir Hoy yo podré observar Que a mejor la forma De vivir en ciertas personas No es la correcta Y he hablado con ellos Pero no estás haciendo Lo correcto Y dice Pero mira Es verdad que no he hecho Lo correcto Pero mira Dios me ha cuidado Dios me ha bendecido Yo le dije No, eso no es bendición de Dios Dios no puede premiarte Si estás haciendo las cosas mal Olvídate No, no Dime en la Biblia Donde Dios premia Cuando alguien hace las cosas mal No lo premia El enemigo Si te da Para cegar tus ojos Para cegar tu visión Para alejarte De la voluntad de Dios Para robarte el gozo Y cuando ya te mantiene lejos Y ya te has enfangado Con todo lo que te ha dado Es cuando viene el llanto Y es cuando viene El desespero Ay Señor Donde me metí Por qué yo no me esperé Por qué no te pregunté antes Por qué yo corrí Para hacer las cosas Miremos esto Con detenimiento Ya acabo Y dice En el versículo así 31 El 34 Así Y ese así Cámbialo por pero Es una conjunción también Para dar Más fuerza A lo que viene diciendo El Señor Así que Afánate Dice el versículo Dice Tu Biblia es eso No te afanes No corras No te desesperes Y le está hablando Uno que tiene experiencia Yo he pasado Por todas esas cosas No he tenido para comer No he tenido para esto No he tenido para lo otro Pero les puedo decir Que en tantos años Desde 1961 Hasta aquí Hasta hoy He tenido Momentos Oscuros No lo siguiente Con ganas de salir corriendo He metido cada batacazo Y me he equivocado Tan profundamente Que he llorado amargamente Por el asunto Pero he alzado la vista Al cielo Y te puedo decir Que Dios No ha fallado Ni una sola vez Ahora Si es cierto He recogido El fruto De lo que he hecho Y eso me ha enseñado A no volver a tropezar Con la misma cosa Aunque el dicho En la sociedad Dice ¿Qué? ¿Quién es el que Tropieza siempre Con la misma piedra? ¿Él? El hombre No aprendemos De la historia Aprendamos Lo que nos espera Y aquí en adelante Son pasos En los que La profecía De Dios Se sigue cumpliendo La sociedad Se sigue deteriorando A lo malo Llaman bueno Y a lo bueno Llaman malo A lo blanco Llaman gris Y a lo gris Llaman negro Ya hay una confusión Hay un caos Impresionante Tu mente No tiene por qué Estar onubilada No tiene por qué Estar oscura No tiene por qué Tener un velo Si lo tienes Es porque tú quieres La palabra de Dios Fue escrita Para correr el velo Cada día Para quitar la espesura Para darte sabiduría Para enseñarte Cómo debes conducirte Cómo debes hacer las cosas Si andas en oscuridad Es porque quieres Si tienes dificultades Y las has solventado De forma diferente Y estás equivocado Te digo que estás A tiempo de rectificar Cuatro veces Dice en este texto No os afanéis Merinao Llévatelo grabado En tu mente Merinao Quizás por la expresión Griega esa Que te llama la atención Merinao Cuatro veces No te afanes No te desesperes No sabes cómo vas a salir Si sabes cómo vas a salir Inca tus rodillas al suelo Eleva tu corazón a Dios Y dile Señor Estoy en una situación Complicada Difícil He hecho las cosas Como no tenía que hacerlas Se me han torcido Lo veo todo oscuro Estoy aprisionado Las deudas Las deudas me comen La desesperación Por hacer esto Y lo otro Me están sacudiendo Merinao No te afanes Ya lo he hecho Hecho está Lo que tienes que hacer Ahora es mejorar Lo que es De aquí en adelante Pero con la ayuda De Dios No sigas buscando El recurso En otras personas Porque esa persona Puede tener Las mismas dificultades Que tú Los más ricos Hoy día Son ricos Pero no son felices Siempre están preocupados Por todas sus pertenencias Y dónde las escondo Para que asienta No me las coja Y dónde las atesoro Para que el chorizo No me las robe Están siempre preocupados Y al final ¿Para qué? Tanta riqueza ¿Cómo vino? Él vino con ropa Vino con riqueza Vino en cuero ¿Y cómo se va? Con una funda Por arriba Es lo que te pone En la funeraria No te llevas más nada Vino con un alma Manchada por el pecado Pero que todavía No se había estrenado En la sociedad Porque no tenía conocimiento Pero ahora se marcha Con un alma ¿Cómo? Impregnada En tanto pecado Y en tanta maldad Y eso no son frutos Que se puedan llevar a Dios Cambiemos nuestra mentalidad No es tarde Es un momento De decirle al Señor Yo me he afanado Pero déjame decirte Hay solución todavía No sigas entrando En la espiral En la que la sociedad Está retente Aprende a vivir Con lo necesario No corras No corras Tienes un trabajo Tienes un trabajo Tienes para cubrirte Sé feliz con eso Nada trajiste Nada te llevas Como decía Dios da Dios quita Bendito sea su nombre Dios quiere bendecir tu vida Vamos a cierra los ojos ahí Tú mismo Delante de Dios Dile cómo estás Cuál es tu necesidad Y ya sabes Qué tienes que hacer Señor Te damos gracias Por este tiempo En el que al mirar Tu palabra Nos refleja Señor Nuestra condición Y hemos conocido La luz Pero Señor Nos hemos Enfrascado Nos hemos rodeado Y nos hemos Señor Acostumbrado A la sociedad En la que vivimos Y nos hemos Olvidado De que tú eres La luz del mundo De que tú eres El que sazona La vida El que salva El alma Y el ser Señor Nos hemos Enfrascado Y estamos De barro Hasta la misma Coronilla Estamos Agobiados Estamos Afanados Señor Da a cada uno De nosotros La ayuda El socorro Necesario Para salir De esta situación Y poder vivir Honrándote Haciendo lo correcto Haciendo lo que es justo Haciendo lo que te agrada Y recibiendo de ti El dulce cuidado Y la provisión Necesaria Para nuestra vida Y lo que hemos Hemos hecho Que te ofende Que insulta tu nombre Que no te gusta Te pedimos en el nombre De Jesucristo Que nos perdones Y que nos ayudes Y que nos ayudes Andar Como tu demandas Gracias De antemano Por el perdón Y por la obra De la cruz Y por la El apriete Que el Espíritu Santo Hace en nuestras Conciencias Gracias por Despertarnos Y por Abrirnos los ojos Ante esta sociedad Que está en oscuridad Bendice la vida De cada uno De los que están Escuchando Y de aquellos Que escucharán Algún día El mensaje Gracias Señor En el nombre De Jesús Amén Amén